Música Piñas es una tierra hermosa, pero mucho más de ser hermosa, tiene gente con una gran calidad humana para recibir a quienes como ustedes nos honran con su visita en este día. Que la estadía de ustedes aquí sea de lo mejor, que se lleven ese cariño y el corazón de todos los piñascienses que siempre estamos dispuestos a dar bienvenidas y que este evento sea para ustedes como para nosotros una experiencia que no se borra. Gracias a todos ustedes. Soy Eliana Molina Larcón, tengo 19 años y represento la ciudad de Manta, de la provincia de Manaví. Muchas gracias. Buenos días, soy Ana Karen Naranjo Carmona, tengo 18 años de edad y represento esta hermosa provincia, El Oro. Buenos días, soy Patricia Mendoza, tengo 17 años de edad y con honor represento la provincia de Los Ríos, una de las principales provincias productoras del banano ecuatoriano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Carla Aguilar y tengo el inmenso honor de representar a la ciudad de Orquídea, Piñas. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Soy Jenny Suriaga Suárez, tengo 17 años y tengo el inmenso honor de representar a mi querida provincia, como lo es El Oro. Muchas gracias. Muy buenos días, Piñas. Soy Liz Quirola, tengo 20 años de edad y represento a la provincia de Guayas, El Gran Guayas. Gracias. Muy buenos días, soy Natasha Rivera Chávez, tengo 23 años y represento a la tierra de mujeres bellas, hombres valientes y solo productivo. Manaví. Gracias. 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 Gracias.